No hay nada que haras que no se pueda hacer No hay nada que cantes que no se pueda cantar No hay nada que digas pero puedes aprender el juego ¡Es fácil! No hay nada que crees que no se pueda crear No hay nada que salves que no se pueda salvar No hay nada que digas pero puedes aprender ser tú a tiempo ¡Es fácil! Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Es amor, es amor Es todo lo que necesitas No hay nada que sepas que no se ha conocido No hay nada que ves que no se pueda mostrar Ningún lugar que estés que no sea donde debes de estar Es fácil ¡Oh! ¡Oh! Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Todo lo que necesitas Es amor, es amor Es todo lo que necesitas Amor, amor, amor 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 Salió ahí, astilla, ¿no? Gracias por ver el video.